Posicionamiento para el artículo séptimo y treinta y siete. Desde que inició esta legislatura, hicimos la denuncia correspondiente. Cuando se crean nuevos derechos o se determinan nuevas obligaciones, deben destinarse los recursos correspondientes para dar cumplimiento a estas nuevas necesidades. Sin embargo, ha sido práctica constante que no se asignen recursos adicionales para actividades adicionales. Cuando hice uso de esta tribuna por primera vez, hice énfasis en que un derecho creado sin presupuesto es sólo un eufemismo para no otorgar los recursos necesarios y suficientes para el cumplimiento de su obligación. En este caso, hemos escuchado el ensalzamiento de la artesanía indígena, de cómo los pueblos y comunidades indígenas crean verdaderas obras de arte a través de métodos artesanales, de cómo el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y cómo la reforma que se contiene en este dictamen será de gran utilidad para las y los indígenas y que puedan estos desarrollar sus labores e insertarse en el mercado nacional e internacional. Todo ello muy bello y apegado al marco constitucional y convencional. Sin embargo, el dictamen contiene en el último artículo la disposición de que no se asignarán recursos adicionales para el cumplimiento de este decreto. No se asignarán recursos adicionales para el cumplimiento de este decreto, por lo que proponemos que se elimine el transitorio segundo de la disposición para que estos puedan ser incluidos en los proyectos de presupuestos subsiguientes, porque de lo contrario los pueblos y las comunidades indígenas seguirán sin contar con los apoyos que requieren, porque no hay voluntad política para que se fomente la microindustria de los artesanos, de los pueblos y comunidades indígenas, ni tampoco habrá mecanismos para la inclusión de los artesanos y artesanas que no encuentren formalmente su establecimiento constituido. Desde el grupo parlamentario del PRD, somos comprometidos con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y estamos convencidas y convencidos que es necesario y urgente apoyarlos, fomentar su arte y generar los vínculos con el mercado nacional e internacional, pero sobre todo con los fondos presupuestales reales, necesarios y suficientes. Es cuanto, señora presidenta.